muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo video de super mario maker y hoy tenemos trajecito nuevo en un nivel de Yamamura el curru supongo que sea el sonido que hacen los palomos o algo no? míralo este es obra de Yamamura el famoso maestro que imparte la clase de creación de niveles en super mario maker a simple vista parece un mero palomo pero en realidad es todo un profesional según él hemos creado un disfraz a mi imagen y semejanza parece para delirte de mis amigadores superar el nivel y seré vuestro pan comido eso es lo que te gustaría comer pan mira tiene el récord un tío que se ha hecho en 19 segundos 19 segundos maldito japo friki que loco a que me lo hago yo más rápido no que quiero ver el nivel con calma quiero ver el nivel primero verlo bien y luego ya si intentamos hacer el récord va uy ya estoy perdiendo muchos segundos aquí eh jajajaja que grande chaval que hace soniket y todo creo que ya he visto como se lo hace tan rápido eh jajajaja hostia como caí en esa plataforma sin chocarme con los bichos bueno lo pierdo da igual vamos jajaja el sitio de hacer es demasiado rápido y me va a matar hostia chaval lo que ha faltado ahí papi vamos para irme a tomar por saco chaval no ha faltado nada tu 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 ah que eso es para llegar más rápido más arriba pues ala oye el mapa este es muy fácil el último el del avioneta estuvo un poquito más complicado este pero este es como este es que te lo dan de gratis no me jodas esto y un nivel que tienes la bandera nada más empezar pues mira con la tontería me he hecho 39 eh venga vamos a intentar batir el récord pepepe como mola chaval aunque de mis preferidos es quizás el de el de los tres marios eh el de los tres marios mola mucho el de los tres links también igual me hubiera venido bien con ese traje pero bueno vamos ahí me cago en la leche ya he perdido tiempo no puede ser volve a empezar pero este traje si este traje tengo que saltármelo hostia no me lo tengo que saltar tanto jajajaja ahí vamos ahí vamos vamos epa ojito ojito madre mía donde me metí ahí chaval que locura tu 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 esa parte me la puedo saltar tío ya estoy poniendo aquí el tiempo no venga vamos a hacer un intento más y ya está y si no me lo hago pues a tomar por saco y nos vamos a ver niveles random vale ahí ahí bien 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 ahora vamos más rápido venga vámonos vamos no no llegas no llegas jajaja y es imposible hacértelo en plan rápido madre mía pues vaya putada hombre igual me lo puedo perder el tiempo aquí que yo creo que va a ser más productivo pero el tiempo aquí coger la seta esta ahí estamos vamos pajarraco que se va muy lento me cago en la leche no me lo puedo creer que haya perdido eso tío va ahora sí que sí último intento eh ahora sí que sí vámonos tu 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 venga setita venga nos vamos nos vamos ay me cago en la leche que si no llego ahí ya la hemos liado venga bien 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 vamos no me jodas o sea llevo hace rato haciéndolo así de bien y ahora ahora viene a dar por saco me cago en la leche me cago en la leche encima de muero bueno pues nada pasamos ya nos hemos hecho el nivel no no pero sí que tiene que tener un patrón en el que va súper rápido porque 19 segundos es muy poco tiempo eh pero bueno nos lo hemos hecho que bueno tampoco que fuera especialmente complicado y ahora vamos a ver niveles random a ver marcadores no porque esto es para los días que toquen suscriptores novedades vamos a ver destacado a ver que se ha destacado mario box que es esto de mario box que locura bounce wall and blade wall 2 what vamos a ver este de de hostia esto que es tu mario box que locura jajaja ahí tenemos la idea y vamos a ver que está el nivel de bella o bella porque si es francesa bueno realmente no estaría muy hostia que guapo y tendré que ir esquivando los bichejos que vienen hostia que grande esto tío que grande no de momento muy bien venga me cojo otro por si las moscas oh navidad vale bien 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 que veces que viene el champiñón y lo intento esquivar es como no lo esquives que no te va a hacer daño jajaja ay que molón esto tío de verdad este nivel mola un huevazo está super chulo chicos ahora me quedo aquí uff ahí casi me pilla me pillo pues pero no me vas a matar al final jajaja oye es un nivel muy simple pero muy original que chulo que guapo chaval jajaja venga este se va a llamar la estrella en el tirón no le he puesto el lápiz aquí el lápiz de la estrella chachachán estrellaca si va a esperanza en jeumais no se que venga muy bien yo no se leer italiano o lo que sea eso no se lo que sea jajaja parece italiano vamos bueno no mas bien no se o francés no me he fijado tampoco lo he leído en plan arreo o sea que jajaja a ver a ver a ver que tengo por aquí este me ha llamado también la atención y además lo hace Marco Polo Marco Polo Bones Wall and Blade Wall esto suena suena chungo eh sobre todo lo de Blade Wall ahí con todas las cuchillacas uff tela eh venga vámonos vámonos a base de muelles uy por curiosidad ¿también votan? no no votan los caparazones no puede ser hombre quiero probarlo no votan que estafa tío con lo que hubiera molado que votaran chaval a ver ahí venga dame algo bien 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 por lo menos me va agrandote epa hostia 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 esta parte como te choques con un muelle la lías eh a ver vámonos epa yeeh déjame pasar ahí estamos vamos 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 venga que se puede hacer valiana que vamos al de las cuchillas uy este ya me da mal rollo eh quédate ahí bueno tampoco que las cuchillas pasen muy cerca dios con lo más que me llevo yo con estas cosas chaval hola ah vale que hay que pasar por aquí hostia aquí ya no te hace tanta nocia aquí ya aquí ya como te pinche estás pinchado pero bien vale vale me quedo aquí ay dios que miedico no quiero morir uuuh dios me ha dado un algo ahí os lo juro me ha dado un algo ahí en plan de que te mueres en plan de no quiero morir soy muy joven mario solo tiene 30 añitos para morir igual hasta ya en edad si me agacho aquí no me das ¿verdad? vale 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 uuuh chaval que estrés venga afuera es como el nivel pero yendo hacia atrás es gracioso venga ahí te quedas paso de ti uuuh si si es como el mismo nivel pero yendo hacia atrás es muy currado eso bueno aquí da igual llegar arriba vas a llegar abajo es que vas a llegar igual pues mira tampoco era tan complicado como yo pensaba oye solo me han quitado ahí un poquito en la parte esa del de los pinchos y ya está y porque me he dejado caer si hubiera pegado el saltito y un tío se ha hecho en 41 segundos tío hay mucho freak por ahí eh awesome level le han puesto ahí me molan mucho los dibujitos que hace la gente en el nivel son la leche hay algunos que son una pasada tío dicen cuando hay unos niveles unos alguna vez en un nivel que ponen un dibujo de algo que ha pasado en el nivel y lo ves el dibujo y es como hostias es la bomba chaval a ver que hay por aquí fierce level no sé lo que es spaghetti what the fuck papyrus ultra hard challenge mira solo por el nombre voy a entrar eso es ultra hard challenge seguro que no es tan ultra hard o igual si ahora lo sabremos igual me voy a cagar en su madre un par de veces vale por detrás viene un fantasmita que ya viene dando la chapa ¿sabes? espagueti me da que tengo que coger quizás por arriba pero bueno voy a seguir por aquí vamos 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 hola ¿hay algo aquí o qué? vale eso está muy bien pero pero yo no puedo pasar por ahí bueno o quizás sí espérate atrás viene un puede ser que atrás hubiera no la líes no atrás no había ningún koopa no es que si hubiera un koopa sí que sí que podríamos hacerlo pero no me suena que hubiera ningún koopa había bichos de estos pero esto no me vale como koopa no voy a correr mucho que al final me caigo claro si hubiera un koopa sí que podría porque le meto ahí con el no 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 hay ningún koopa lo que está el fantasmita es verdad vale pues vamos a coger por arriba supongo está claro pero por arriba no puedo ir tampoco claro soy idiota lo que tendría que haber hecho supongo que es es coger carrerilla 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 o sea llevarme el pou pulsarlo coger carrerilla y meter el macro salto del copón vale vamos a intentar a ver si es eso va total el nivel estamos en el principio del nivel o sea que yo creo que sí que va a ser eso en plan de coger un mogollón de carrerilla aquí y pegar un macro salto o algo así es que no se me ocurre otra pero claro el macro salto espero que se caiga el Bowser antes porque si no vaya gracia a ver por aquí por aquí por aquí por aquí yepa aquí está el medio así me llevo el pou ti 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 jajaja realmente tampoco creo que te van a coger demasiada carrerilla con coger yo creo que desde aquí valdría vamos vámonos vámonos hijo perra como no llegue te mato tío como no llegue te juro que te mato me cago en la madre que lo parió tío ha tenido que hacer lo del caer con el pisodón justo justo cuando voy a coger el pou chaval es que no me lo puedo ni creer es que no me lo puedo ni creer vaya hijo perra venga que se puede va y después de eso me imagino que habrá más porque tenía pinta de haber más eh maldito Bowser chaval vamos tío no 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 otra vez no hombre vale me da igual porque llego sabes ya está y ese es el ultra ultra hard challenge es que no te voy a dar ni la estrella por el tiempo que me has hecho perder hombre ultra hard challenge vaya mierda vaya mierda pinchar un palo chaval vaya mierda pero pinchadísima en un palo eh pinchadísima vamos joder chaval vaya ñordo de nivel es que yo claro no pensé en el momento de que iba a llegar tan fácil al otro lado si no lo hubiera probado vale vamos a jugar este nivel y lo dejamos por ahí que no sea el tiempo que llevamos si ya va bien vamos a jugar este nivelito y lo dejamos por ahí como os traigo tanto video de mario maker no me gusta hacerlo largo porque os puede os puede aburrir un poco vale what the fuck me han dado el traje del bicho feo ñordo este tío me han dado un traje más bonito tío bueno el de Goomba por lo menos es más mono bien 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 aunque esto me gusta más que me venía arriba es que te dan una estrella y te vienes arriba te dan una estrella y lo único que haces va 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 correr 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 que manda la estrella pues no mal hecho venga bicho asqueroso hace como que no habéis visto eso ¿vale? imaginad que es que lo tenía que cortar y no lo he cortado que fail chaval yoito motivado donde venga bicho feo no sé qué y voy la lío ¿sabes? espera espera que no eso eso quiero yo eso quería yo vale 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 otro nivel que también te lo pasas con la gorra vamos Mario se ha quedado pobrecito que no puede salir venga ya te agachas ¿no? ¿no te agachas? pues no se agacha mira se quiere quedar ahí mirando para el horizonte y corriendo contra la pared todo el rato como si fuera lagueado pues mira tampoco te voy a la estrella ¿qué? no me hago yo el récord me voy a hacer el récord me cago la leche vamos vamos corre 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 vámonos 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 no me lo puedo creer tío que no he cogido ni estrella ni he cogido nada con coger la maldita estrella ya no me lo hago tío venga hombre que este récord me lo puedo hacer yo hombre no me lo voy a hacer ni nada anda que no si me he quedado ya no hay menos de hacérmelo ¿cómo lo voy a hacer? y esto los cojo porque si no porque si no aquí me matan que si no no los coge tampoco vámonos vámonos esto está hecho ya hombre vamos 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 venga a ver si me he hecho el récord ya por manía no por nada al nivel es una mierda pinchar un palo pero si me lo hago pues oye récord hecho ¿sabes? un récord más para el perfil venga dime que me he hecho el récord tío lo he hecho súper rápido va 19 segundos 19 18 con 453 toma ya ahora si estoy en la estrella ¿por qué? porque me he hecho récord me da la gana el nivel es una mierda pero te llevas la estrella no sé que el nivel no tenía nada chicos ¿qué queréis que os diga? dos trajes y unos bichos ya está pues nada chicos espero que os haya gustado mucho 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 si os ha gustado dale un like que es más con un pedazo de récord a ver si vosotros lo hacéis más rápido de 18 segundos o si os hacéis el récord de la del de la del del palomo me mandáis una captura ahí por twitter bien maja así que nada chicos espero eso que os haya gustado mucho 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 recordad que si os ha gustado tengo mucho más canal de videos y podéis suscribiros al canal si queréis más más videos como este y nos vemos en el siguiente hasta otra y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video